Nos vamos con un lindo ejercicio de potencias. Dice así, 0,1 al cuadrado menos 0,1 elevado a 3 dividido en 0,1. El 0,1 es un décimo, ¿no? Un décimo elevado a 2 menos un décimo elevado a 3 dividido en un décimo. Se puede hacer de varias maneras, transformando a fracción, elevando a potencia, en fin, yo lo voy a hacer por factorización, ¿ok? Bueno, normalmente tenemos un dicho en los matemáticos que dice algo así como factoriza y vencerás. ¿Por qué? Porque esa expresión y esta expresión tienen algo en común que es el 0,1 elevado a 2. El 0,1 elevado a 2, ¿por cuánto me daría el primer elemento que encerra en circulito? Por 1, ¿verdad? Menos 0,1 al cuadrado, ¿por cuánto me daría 0,1 al cubo? Por 0,1. Porque se sumarían los exponentes. Todo esto dividido en 0,1. Si te das cuenta que hay un por, entonces, ¿cuántas veces cabe el 0,1 o un décimo? Acá, arriba, 0,1. Porque se restan los exponentes. División de potencia igual base. Por lo tanto, es 0,1 por... ¿cuánto es 1 menos 0,1? 0,9. 0,1 por 0,9 es 0,09, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un décimo por nueve décimos, ¿verdad? Que sería nueve centésimos. Alternativa E. Listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!